qué tal amigos cómo les va aquí les habla semana 46 y estamos de regreso con el capítulo 40 de modo carrera y nos toca jugar frente al parís frente al psg por la champions league de fifa 15 así que amigos vamos a ver cómo nos va en nivel leyenda falta contra quien es cuidado con el pase largo amigos ahí está lewandowski para caballé está marquinhos el pase largo para penamellán vamos abamellán en serio fifa con entrar más rápido que abamellán en serio ahora se viene la vez y le ganó bien de siglo falta de la vez y amigos y esto va a ser tarjeta roja tarjeta maría para la vez y bueno amigos como ya no es casi 10 primer tiempo seguimos cero a cero tarjeta maría para la vez marquinhos para rojo rojo para el señor disco disco para bambián ahí está amigos otra falta otra falta y parece que es la segunda tarjeta maría para el parís esta vez quién fue la vez y no fue esta vez amigos fabio coentrao y barbo un penalazo le empujaron a ibarro jajaja quien fue quien fue fue creo matuidi tarjeta maría se lo trabaron ahí al pobre barbo a verla a patear amigos como siempre cristiano ronaldo más conocido como cristiano penaldo no si le dicen a ronaldo como le dicen a messi que sí puede ser a ver amigos cristiano penaldo ronaldo ronaldo la patear y golazo 1 a 0 para el milán gol de cristiano ronaldo el pase largo para lucas a ver sandro porque yo creo en ti vamos que no se entre rojo ahí está rojo ahora si la tiene ronaldo la buena combinación vamos a ver amigos y barbo la tiene colombiano 95 de velocidad 95 de velocidad 90 y barbo es demasiado rápido para la cancha no lo agarraste y barbo la tiene la vez y 45 minutos le van dos y contra de ciclio no sabe qué hacer no sabe qué hacer de ciclio contra coentrao córner cobró falta pero por qué y tarjeta maría todavía en serio árbitro adiós mío bueno a ver el centro cuidado vamos y final del primer tiempo estamos arriba en el marcador 1 a 0 con gol de cristiano penaldo estadísticas del partido 3 contra 2 estamos iguales david luis david luis certic cuidado con le mandos que de ciclio contra la vez y el córner córner para el parís a verla sacar matuidi cuidado con le mandos que están portero muslera vamos tranquilo tenemos tiempo para amarla a ver que le manda para apameyan apameyan se la pasa para isco el paso largo para cristiano ronando vamos un que buena combinación 2 a 0 jaja 2 a 0 que excelente combinación isco ronando y barbo ahí está amigos 2 a 0 gana el milán frente al parís ahora sí fue de y barbo tras una excelente combinación con isco ronando ronando gana y milán 2 a 0 otra vez el pase largo para ir ronando vamos y barbo el 7 para ti te chocaste te chocaste el pase largo para ronando le va a llegar le va a llegar le va a llegar no llegó con falta incluida a ver vamos ahí está amigos isco falta falta y tarjeta roja tarjeta roja para matuidi y ahora sí amigos se queda con 10 el parís una falta pero contra isco una falta brutal y tarjeta roja a la calle amigos a la calle a ver cambios en el equipo vamos a ver a quien deberíamos poner vamos a poner amigos a yo creo que es ya ya por telemans cambios en el milán va a entrar el charawi sale telemans y ahora sí pegamos el tiro largo viene partida viene viene golazo golazo qué tal golazo qué tal golazo por dios dios mío lo que se acaba de meter el charawi miren eso un golazo amigos el golazo del año el golazo de modo carrera hasta ahora qué tremendo disparo miren eso dios mío golazo amigos golazo en serio golazo de la temporada de modo carrera no lo sé pero 3 a 0 no 75 acabo de ingresar el charawi y ahí está a ver qué salió veamos un disparo genial fue pero fenomenal 3 a 0 a favor del Milan perdón a ver gana el Milan 3 a 0 frente al París goles de Ronaldo de penal como siempre y Barbo tras una buena combinación con Isco y amigos el gol del año para mí hasta ahora el de charawi a ver cuánto le pones el 1 al 10 por el gol de charawi qué sé yo 5 o de repente 7 8 10 para mí la verdad se me dice un 10 así es amigos 3 a 0 por la copa de campeones gana el Milan partido frente al Palermo pero amigos tenemos creo crecimientos en el equipo veamos plantilla y ahí está más 4 para Scufet Marquiños con más 3 83 de valoración increíble 24 años de siglo con más 1 Buenaventura con más 1 86 de valoración Ramos Nicasio Nian con 85 24 años más 3 vale 25 millones de euros Slata con 84 Ronaldo Poli veamos amigos Sánchez con 88 más 4 para Luca Gato potencial para destacar Bruma Fossati Tielemans con 85 Isco con 90 miren cuánto vale casi 80 millones de euros amigos 90 de valoración 26 años wow miren eso en serio 90 para Musera también veamos tenemos como regateador jugón tirador lejano ay dios mío también está como acróbata y centrocampista completo 5 especialidades tranquilamente podía valer amigos más de 100 millones de euros en serio así que la pregunta del día es si debería venderlo para la siguiente campaña ustedes que dicen que haría con 100 millones de euros sería fenomenal así que amigos me despido un saludo y hasta la próxima a un saludo y a un saludo y y a un saludo a un saludo Gracias.